Críticos opuestos a un pueblo fiestero Dijeron había más 20 de enero Pero Guancho Perma se los dijo un día Mientras él viviera no se acabaría Quieren acabar el 20 porque es tanta oposición Si lo lleva uno prendido muy dentro del corazón Quieren acabar el 20 porque es tanta oposición Si la fiesta en Corraleja del consejo es tradición Para destruirlo No muestran un ruego España es España Ya que es un celejo Para destruirlo No muestran un ruego España es España Ya que es un celejo Hoy te canto y te desviendo Hermoso en mi pueblo entero Nunca podrán acabarte Mi lindo 20 de enero Hoy te canto y te desviendo Hermoso en mi pueblo entero Nunca podrán acabarte Mi lindo 20 de enero Mi lindo 20 de enero Mi lindo 20 de enero Primero en mi pueblo es amenda Gracias.